Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Contactos, saludos cordiales. Se van siguiendo mi cuenta de la noticia de Aguachapán y ¿por qué no decirlo? Mi canal de YouTube Aguachapán El Salvador 22SB De alguna manera aquí presentándole a los amigos emprendedores de este rubro que forma parte de lo que es los productos de la canasta básica en el hogar, como son los huevos, no pueden faltar es uno de los productos de la canasta básica que son imprescindibles en la mañana, en la noche, ahí debe de estar la ama de casa con los huevitos Ok, el objeto de este video es preguntándole acá al amigo emprendedor ¿A qué precio el cartón de huevo? El precio es de 2.75, pero si el cliente lleva dos cartones, está llevando a 5 dólares los dos cartones Esto es para ayudar en la economía de los salvadoreños Ok, ok, 2 dólares con 75, trae 30 huevos 30 huevos, 30 huevos 30 huevos, el cartón viene completo con sus 30 huevos Ok, ok De paso, en virtud de que acá en Aguachapán no hay una parte donde se puedan estacionar porque es los múltiples vehículos que le vaya bien paso un amigo allí que ellos son de los que ponen es que las paréntesis pero aquí estamos grabando veo que estamos trabajando Ok, tránsito tránsito, tránsito Sí, sí, sí Bueno, continuamos Entonces, invito a mencionar que andan circulando en todo lo que es las zonas céntricas, ¿verdad? Sí, sí, andamos en Aguachapán Centro y pues visitamos al otro colón dentro de Aguachapán Ok, estaremos haciendo una toma en lo que será la camioneta para que ustedes lo puedan ubicar y llevar a casa el precio de cartón a 2.75 centavos Quiero mencionar y también no lo quiero hacer con dolo y es sobre todo que en la hiper mega tienda están que dicho sea de paso los empresarios no están en El Salvador está a 6 dólares ¿Cómo lo ve? Mi estimado amigo contacto 3 dólares con 75 centavos y 2.75 hay otra opción 2.75 Se ahorra un dólar Estamos hablando no es un dólar está a 6 dólares en los negocios que son monstruos las tiendas o esas tiendas grandes pues lo tenemos en El Salvador cuyo nombre vamos a omitir porque vamos a tratar de ser lo más ético posible vamos a una toma de acá amigo pueden apreciar huevito fresco blanco esta es una bendición completa que usted pueda aprovechar vamos a enfocar acá con derramiento de pronto la camioneta puede también de esa manera decirle hey amigo deme deme uno deme dos deme tres cartones de huevo porque quiero mencionarles que la gente el comprador no lleva uno no lleva dos lleva tres lleva cuatro por qué porque lo ven a ellos y dicen aquí vamos a aprovechar por qué porque viene a ayudar al bolsillo y de una manera considerable esto sí les puedo decir que es una tremenda bendición hallar el cartón de huevos a tres dólares con cincuenta centavos cuando en los hiper mega negocios está a seis dólares miren bueno amigos y de esta manera también les estaremos presentando productos diversos donde los pueden encontrar a un precio razonable gracias por estar aquí bendiciones fuerte abrazo hasta la próxima aquí viene una